Para ingresar a uno de los servicios de tu televisor es con la siguiente secuencia de tecla, que es número de canal, pausa, app pro, imagen normal. En algunos controles remotos, la última tecla imagen normal viene marcada como auto program, vale lo mismo. O sea, es lo mismo, número de canal, pausa, app program, imagen normal o número de canal, pausa, app program, auto.